El grado de lesividad altísimo que tiene. No hace falta saber artes marciales para hacer mucho daño con un cuchillo. No es necesario. Ahora salte a la calle con un día lluvioso, en un sitio donde no se ve, y un hijo de puta que viene de verdad a reventarte. Cambia mucho el contexto y cambia mucho la situación. De esta mano él aquí está protegido, pero si aquí hay una dada... Un pequeño gesto como éste cambia todo. Todo el esquema de líneas muta. Estamos en un ejercicio diferente. Yo estoy trabajando sujeta todo el rato así. Estoy trabajando con dos manos. No es... Esto no es una cosa del cuchillo. Yo estoy trabajando con el cuerpo. Movilidad total del cuerpo. ¡Pam! Vale. Esto es como coger una peli, pinchar en cualquier lado de la peli, sacar un trocito e intentar entenderla. Vale, es complicado. Porque aquí han pasado muchas cosas ahora. ¿Cuál es mi idea? A ver si me baja el ritmo. Cuando me dijo Sifu que teníamos un ratito solo para dar la clase, yo pensé, bueno, vamos a tratar de darles una herramienta a la gente que les pueda servir para otras cosas. Ya no solo el Buen Jun, para otras cosas en la vida, lo que sea. Vale. Y se me ocurrió, pues hablaros, recordaros un poco, porque no es nada nuevo para vosotros, que es el trabajo sobre un sistema dinámico. Vale, esto que acabáis de ver aquí es un sistema dinámico de trabajo. ¿Qué significa un sistema dinámico de trabajo? Puedo trabajar de muchas formas en artes marciales, pero hay dos básicas que a mí me dan a lo largo de la vida, ¿vale? Te vas encontrando diferentes estilos, diferentes artes marciales y vas viendo diferentes sistemas de trabajar. Vale. Y podría decir que casi hay una gran división entre las artes marciales que trabajan sobre un sistema dinámico. Nos vamos de la pista. Y las artes marciales que trabajan sobre un sistema pasivo, podríamos llamarlo. ¿Qué es un sistema pasivo? El que obvia cosas. Vale, yo tengo un cuchillo. No voy a hablar de ningún tipo de nombre, ¿vale? Con todo, obviamente, ojo, repito, o sea, todo mi respeto a los sistemas de trabajo, a todos los sistemas de trabajo merecen un respeto, ¿vale? Pero nosotros, como individuos, podemos elegir con qué nos quedamos. Y yo siempre he buscado más los estilos que trabajan sobre un sistema dinámico, no estático, ¿vale? ¿Qué es un sistema estático o pasivo? Yo le ataco y ahora él... Tiene media hora para hacer lo que quiera, súper técnica, súper... ¡Oh, qué mal, qué mal! Si os dais cuenta, yo no estoy haciendo nada. Vale. Aparte de estar alejado de la realidad, que a mí, eso lo recalcaré luego un poco, la realidad no me importa en este momento, ¿vale? Me da un poco igual. Pero como artista marcial que quiere entrenar algo, esto me aporta muy pocas cosas. En realidad, si le hace cualquier tipo de... Esto se parece más a lo que va a ocurrir. Yo no voy a estar quieto. Él no está quieto, pero yo tampoco. Vale. Yo me planteo. Él se plantea cosas, yo me planteo cosas. Eso es un sistema dinámico. Lo que hemos hecho antes es un sistema dinámico donde los dos constantemente nos estamos haciendo preguntas y respuestas, preguntas y respuestas. Vale. Eso para mí es más interesante como artista marcial que los sistemas pasivos, por así decirlo. Vale. Hago un pequeño paréntesis que hago siempre en los cursos de la realidad y... Esto, el trabajo de Daga, para mí, ¿vale? No es un trabajo de defensa personal. No creo una defensa personal contra Daga o contra cuchillo. Las circunstancias y el contexto es tan amplio que es muy complejo entender en qué circunstancias sí me podría defender un arma real, ¿vale? Que tiene la característica básica del cuchillo, acordaros. Es el grado de lesividad altísimo que tiene. No hace falta saber artes marciales para hacer mucho daño con un cuchillo. No es necesario. Cualquiera puede hacerlo. Entonces, eso coloca el grado de lesividad tan alto. Para mí es el arma, de hecho, que más grado de lesividad tiene. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la recuperación es muy rápida y se requiere muy poco para hacer mucho daño con ella. ¿Está? Esa defensa es la segunda que has hecho. Es secuela. Es como... Por eso en los sistemas dinámicos de Daga no hay que trabajar con rigidez. Si yo trabajo, aquí te doy estabilidad. Fíjate cómo rodaría yo. Si rodara de verdad fuerte. No hay que hacer esto bien. Más. Incluso he ido más tenso de lo que me gustaría. Es el suave, 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 suave. Porque esto me lo hace todo. Obviamente, mi posicionamiento tiene que ser bueno y eso. Pero a evitar, sobre todo ahora, es el... Vale, con esto no hace falta. Es como... Se cuela. Vale, los peores que he visto yo con esto son gitanillos así y así. Que antes de pegarte con ellos te van a darles un bocata. Dicen, oye, come un poco porque... Vale, vamos a poner los problemas ahí ahora. Fijaros que lo llamo poner problemas. No lo llamo vamos a hacer las defensas. Vamos a poner problemas sobre lo que él está haciendo. Vale, primer problema. Si yo le pongo un problema tonto no va a aprender a solucionar bien las cosas. Vale, si salgo en este tipo de ataques aquí me voy a saltar un montón de cosas por tiempo. Vale, si salgo con la mano paralela él lo tiene muy fácil para llegar ahí. Por mucha fuerza o por mucho que entre yo esa mano llega. Por eso es bueno siempre salir con la mano cruzada. Esto es una opción dentro de las millones que hay. Vale, pero la más inteligente ahora es mano cruzada. Habéis hecho todos Winchun... Sé que los de la escuela sé que habéis hecho Winchun, ¿vale? Winchun... No Winchun, Winchun. Normal y corriente. Habéis hecho Ximintao, todos. Tan Shao, Ganshao. Estos son los dos movimientos que quiero ahora. Vale, mano así. Quiero recibir con esta parte de la mano. ¿Por qué? Porque si me cortan aquí es menos problemático que si me cortan aquí. No por las venas, por los tendones. Cae la mano, cae el cuello. Inmediatamente. Entonces, parte exterior de la mano y el codo apunta al suelo. Si el codo... O sea, mi antebrazo le va a decir donde yo quiero que esto vaya. Si va a mí, esto va a ir a mí. Por eso tiene que ir ahí. Posicionamiento. ¿Vale? No puedo estar en esta distancia pero tampoco puedo estar demasiado lejos. Tiene su rollo. Vale, entonces ahora simplemente... ¡Pum! Me coloco aquí y estoy pendiente de lo que pueda pasar allí. ¿Vale? Él desde aquí va... Su movimiento natural es ir abajo. Le voy a seguir. Tansa o gansa. Hacia él. Si voy de lado... Esa ya no la paro. Entonces, hacia él. Esta mano. Hacia él. Y ahora inmediatamente su siguiente movimiento. Sería ahí. Su siguiente salida lógica. Vale. ¡Pum! Preparo la otra. Y vuelvo a hacer lo mismo. Estos dos movimientos solo. Se pueden aislar. ¿Vale? Y trabajar. Solo esto. ¿Vale? Pero ahora vamos a meter un tercer movimiento que hemos metido en el drill. Que es la estocada. Él retira todo. Retira el arma. La protege y me ataca. Vale. Este de aquí. Uno. Dos. Vale. Lo primero. No estar. La mejor defensa del mundo es no estar. No estoy. Siguiente. La mano chequea dónde está el arma. No estoy deteniendo. No estoy parando nada. No estoy bloqueando nada. Estoy chequeando dónde está. Quiero sensación aquí. Simplemente. Uno. Dos. Y tres. Me quito. Cuidado. Muy poco. Vale. No es una cuestión de... Si ahora me quito mucho, él me va a seguir. Vale. Es muy fácil para él seguirme. Entonces, le tengo que dar una sensación de que estoy más bien estático. Va preparando todo el terreno para que ésta trabaje bien. Entonces, cualquier cosa que haya en medio la voy a quitar. La voy a despejar. Oye, es que no hay tiempo. Estamos haciendo muy... O sea, hay toneladas de información que no... Sí. Sí. Hay que, más que atacar, pensar en defender el cuchillo. Aunque yo esté atacando, yo estoy pensando, esto es mío, 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 mío. Fuera, 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 fuera. Porque la realidad de lo que quiero aquí es ésta. Vale. No es ésta. Sí. Claro, está. Pero más que pegando, más que agrediendo, está... Yo te defiendo. Este es su guardaespaldas. Y van juntos. Con lo cual, a mí el enfrentar el contexto de si te puedes defender así de un cuchillo o no, si es real o no, si vale para la calle o no, no me interesa, personalmente. Yo como artista marcial quiero ver qué puedo sacar yo de aquí. Qué herramientas puedo sacar que me beneficien el resto de mi entrenamiento. Tanto de otros sistemas como de otro tipo de deportes o lo que sea. Vale, entonces. Yo la daga la uso como una herramienta para extraer de aquí cosas. En este caso, en un sistema dinámico, la base de lo que extraemos es el timing. Timing y distancia. Tiempo y distancia. Empezamos con un patrón de movimientos que como se repite me hacen poder como diría yo acotar mucho mi rango de respuesta con lo cual puedo trabajar conceptos más de base que no son técnicos. La técnica en este caso me importa un poco menos. Me interesa más lo que hay de fondo. Mi distancia, mi tiempo, la presión, la fuerza. Fuerza versus relajación. Todo eso. Vale. En este ejercicio, en este tipo de trabajo. Vale. El que quiera trabajar realismo con el cuchillo, bueno, es opcional, por supuesto. No, tampoco lo puedo juzgar. Pero nos metemos ahí en una fase en la que el contexto es tan importante que no se puede obviar. Vale. Y normalmente en artes marciales se descontextualizan mucho las cosas. Lo mismo que estáis haciendo, que lleváis toda la mañana haciendo, está en un contexto relativo. Estamos en una superficie cómoda, con una ropa cómoda, con compañeros. Ahora salte a la calle con un día lluvioso, en un sitio donde no se ve, y un hijo de puta que viene de verdad a reventarte. Cambia mucho el contexto y cambia mucho la situación. Vale. Voy a apretar un poco, no te asustes, ¿vale? Es como... Esto me está preparando el terreno y esta sale, ataca y vuelve. Sale, ataca y vuelve. Estas son las verdaderas tropas son esto, Manu. Vale. No es... Porque esto, como he dicho antes, ahora mismo es de los dos. Ahora es mío. Pam. Pum. Es mío. Está protegido. Pam. Pam. Este es su guardaespaldas. Dice, yo te protejo. Vale. No es esto. Voy a hacerlo mal. Está solo. No tiene protección. En realidad, voy a atacar... Vale. No te voy a hacer daño. Vale. Un poquito más fuerte. Tiro. Pues ya imaginaros, encima, esa persona tiene un arma muy lesiva. El contexto es tan complejo y todos los que trabajáis con personal de seguridad o los que trabajáis en seguridad lo podéis acreditar. O sea, es como... ¿Qué sirve para defenderse de un cuchillo que no sirve? Para empezar, el coco. Porque el contexto es tan... Pesa tanto, tiene tanto peso que lo último realmente es la técnica. Lo último. Ahora, yo como artista marcial quiero coger la parte más técnica y decir, voy a desarrollar una herramienta que me permita a mí trabajar mi timing, mi distancia, mis líneas. La daga es ideal para trabajar timing, distancia, líneas. ¿Por qué? Porque, como he dicho, es tan lesiva que un pequeño cambio de ángulo, ¿vale? Si yo le tiro una mano en el ejercicio que habéis hecho esta mañana, de esta mano él aquí está protegido, pero si aquí hay una daga, ¿vale? Un pequeño gesto como este cambia todo. Todo el esquema de líneas muta. Estamos en un ejercicio diferente. Solo conocer esto o esto o esto y son cosas que muchos sistemas que trabajan con armas no tienen en cuenta. Entonces, estratifican, digamos, los sistemas de ataque y de defensa como siempre. Esto lo habéis visto en millones. Pues siempre te ataco así. Entonces, él siempre puede hacer eso porque yo no voy a hacer otra cosa porque no hay variación aquí. Pero la realidad de esto es que si esto se puede recuperar rápido, yo voy a aprovechar esa recuperación rápida que tiene y voy a trabajar protegiendo el arma y trabajando sobre la recuperación del arma que es lo que me interesa. ¿Sí? Si voy muy rápido me... Vale, es que no hay tiempo. Entonces, vamos a construir este pequeño drill de sistema dinámico para que de él a media hora que tenemos podáis sacar por lo menos un poquito de algo de... Pues mira, he podido trabajar un poco mejor mi distancia. Ya está, es todo lo que quiero. Olvidaros de si se defiende o no se defiende si en la calle sino en la calle si en el súper o en el barrio. Vale, eso no me interesa. En este momento ahora no me interesa. Retira. Pusa la otra mano. Sí, limpia. El cambio ahora para el movimiento del de aquí es muy sencillo. Vale, es una chorrada. Es de codo. Sigue, 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 te acostumbro. Le acostumbro al movimiento ese que se... Cambia la mano. Pam, sigue, 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 pam. Y haces el cambio. Es esto, es muy sencillo. Vale, no tiene... Claro, estamos en el triste cuando el del cuchillo cuando quiera, digamos, tú cuando quieras esas armas y él cuando quiera te hace eso. Última cosa y muy importante. Para mí, mi trabajo de daga es para el que tiene la daga, no para el que no tiene la daga. Esto no es, nuevamente, no es defensa personal contra daga que en lo que yo no creo, ¿vale? Un trabajo que no creo. Yo soy el que quiere hacer la acción y él me pone problemas. No es nada, mi acción es esta. Ahora él me pone un problema. Ahora yo tengo que solucionar ese problema para cambiar ese ángulo. Él me pone otro problema, ¿vale? Me va poniendo problemas y yo voy solucionando esos problemas. Vale, olvidaros del tema de estoy más protegido, más protegido. Obviamente, a ver, yo trabajo con los mejores, mi arranque, de hecho, en las artes marciales de armas filipinas, tengo aquí, yo soy Foujáber Gutiérrez, que nunca estaré bastante agradecido por... Fue mi inicio en las artes filipinas en los sistemas de armas y lo primero que nos metió Sifu Javi en la cabeza fue no des nunca nada por hecho, nunca des por hecho, lo siguiente va a ocurrir o la siguiente acción o entonces, por eso nuestro sistema ha de ser lo más dinámico posible, para que yo me pueda adaptar a todo lo que está ocurriendo y él se pueda adaptar a todo lo que está ocurriendo, dentro de que esto ahora es para mí, es mi trabajo, es el de la daga. Él simplemente va a poner obstáculos, va a poner problemas. ¿Claro esto? Entonces, trabaja el de la daga, voy muy rápido, perdón, pero es que no hay tiempo, ¿vale? Quiero que... Trabaja el de la daga primero, él ahora es un dummy, ¿vale? Voy a hacer los tres movimientos que voy a hacer, lo hemos acotado, este es un drill que tenemos de muchos movimientos, de muchas posibilidades, de hecho están cubiertas todas las posibilidades de ataque básico con un arma blanca. Vamos a... Lo hemos dejado en tres, ¿vale? De la nada, no existe nada, yo ahora voy a hacer contacto con él y tiro esta acción. Como esta, puede que falle, puede que no, la siguiente que tiro es esta. Habéis hecho escrima todos, supongo, con Sifu Javi, golpe uno y golpe dos, ángulo uno, ángulo dos, cada escuela lo llamo de una forma diferente, es muy parecido a eso, ¿vale? Es un ocho, es un ocho, tiro esto y tiro este ángulo, ¿vale? Como he dicho antes, el cuchillo no necesita un arte marcial para hacer daño, pero yo soy artista marcial, quiero trabajar, aprovechar para trabajar mi biomecánica, entonces, los pies bien colocados, como habéis estado haciendo antes, exactamente lo mismo, además, mi punto siempre de inicio es el jab cross, entendido desde la movilidad absoluta del cuerpo, ¿vale? Desde aquí, tiro esto, tiro ahí, protege la mano izquierda y esta estocada, este, si falla este y si no, voy a este, además, es una acción que yo puedo hacer muy rápido, ¿vale? La mano izquierda, súper importante, no me da tiempo ahora hablar mucho de la mano izquierda, hay muchísimo trabajo de mano izquierda, yo estoy trabajando sujeta todo el rato así, estoy trabajando con dos manos, no es, esto no es una cosa del cuchillo, yo estoy trabajando con el cuerpo, movilidad total, del cuerpo, pam, vale, dos, tres, hay dos limpiezas básicas después de este ángulo, el que sería el ángulo dos del escrima, limpio y después de pinchar limpio, entonces ahora, cuando trabajéis con el compañero, que vamos a hacer solo estos ángulos, lo que estoy haciendo ahora, intentar por favor no hacer, ¿vale? porque eso no va a nada, yo me preparo, es como, aquí tengo mi movilidad, arma recogida, esto es mío, aquí es de los dos, o suya, si está en el suelo es de los dos, aquí es mío, uno, dos y tres, digo, esto es mío, mío, mío y mío, mío, mío y mío, pam, vale, voy a hacerlo mal, puede funcionar, pero, no, yo soy un artista marcial, ahora quiero trabajar, dinámicamente, podemos, si queréis, cuando lo habéis hecho un par de veces, movernos un poquito, para ver, ah, qué pasa con, joder, los pies, cómo los tengo que enfocar, pam, pam, es un compañero, y son de aluminio, ten cuidado, vale, ahora vais a coger un cuchillo, por parejas, pero ten cuidado con el compi, pero que me lo diga él, voy muy fuerte, me dice, oye, ten cuidado, vale, perdona, afloja un poco, oye, tira un poco más fuerte, vale, vale, uno, dos, y tres, limpias, empezarlo despacio, uno, vamos abajo, dos, estoy protegido, este ángulo está protegido, puede ir, necesitar limpiar ahí, porque yo me quedé un poco más pegado a la mano esa, tengo que usar la misma mano ahora, tres, consejo, hacerlo despacio ahora, vale, uno, dos, y tres, y seguimos, uno, dos, muy sencillo, tres, uno, todo el rato, línea al suelo, fuera de la línea, línea al suelo, línea al suelo, fuerza hacia él, fuera de la línea, vale, desde fuera parece esto, voy a decirlo mal, esto no es nada, aquí no hay nada, me parece que estoy haciendo lo mismo, línea al suelo, fijaros como cambia el cuerpo, línea al suelo, me voy, me voy un poquito, limpia, esta mano está aquí preparada, para lo que pueda pasar, estoy trabajando con las dos manos, todo el rato, un chun tradicional, vale, ahora, las dos manos están actuando todo el rato, todo el rato, las dos manos, mira, desde aquí, vienes, sigue perfecto, llegas a mí, perfecto, la otra mano, ahora es donde cambio el ángulo, es, en lugar de seguir hacia allí, que ella lo tiene defendido, yo hago esto, esto ya entra, fuera, 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 ella, estamos los dos en lo mismo, aquí también, fuera, 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 los dos queremos lo mismo, mi distancia asegurada, y la suya jodida, vale, pero cuidado con, eso no es un ejercicio solo de acompañar, lo estoy haciendo muy mal, no, esto no es nada, no me vale marcialmente para nada, me vale esto, fuera, fuera, epa, hostia, que me quiere matar, eso es, línea al suelo, fuera, línea al suelo, línea al suelo, esto solo es un ejercicio, dinámico, nada más me permite, continuar un ciclo, vale, por eso digo, no penséis ahora, más efectivo, menos efectivo, tiene que estar bien cubierto, las líneas tienen que ser puras, eso sí, no puede haber fisuras, pero, contextualmente, pueden pasar millones de cosas, antes de que yo me hiciera con la situación, o él se hiciera con la situación, vale, por eso yo lo uso, lo extraigo de ahí, lo cojo como ejercicio de trabajo solo, importante tener eso en cuenta ahora, vale, tiras, línea al suelo, me voy, importante para el de la daga, vale, relajado, muy relajado, lo estaba hablando con vosotros antes, muy relajado, si yo voy rígido ahora, le doy estabilidad, esto, le da estabilidad a él, sabe dónde estoy perfectamente, yo ahora suelto, es como, relajado, relajado, la capacidad de recuperación, le concede mucha lesividad a esto, con lo cual, cuanto más me relajo, más capacidad de recuperación tengo, ahora lo hemos fijado, como un drill estático, como algo fijo, lo dejamos ahí, sobre todo porque no hay tiempo, si tuviéramos todo un día para hacer esto, veríais toda la variante que tiene esto, que son millones de cosas, pero hay que acotar, vale, exigencias del guión, vale, entonces, tiro yo, relajado, uno, dos, tres, uno, dos, limpio, tiro limpio, vale, y aquí igual, relajado, tiro al suelo, me quito, tiro al suelo, tiro al suelo, puedo meter más intensidad, menos intensidad, sobre todo desde aquí, puedo probar a ir un poco más intenso, vale, ir probando, porque al final es un drill de trabajo, puedo hacer yo con él lo que quiera, es mi herramienta, para mí, yo puedo hacer, cogerlo y deformarlo, es como un muñeco de plastelina, vale, pero, quiero dar más intensidad, pues, le doy más intensidad, él le mete más intensidad, y digo, hostia, que me sobrepasa, y digo, espera, espera, o al revés, está tirando, y digo, oye, dale caña, que esto no, no me está funcionando, fijaros, posicionamiento, la distancia, los ejes cubiertos, ahí no me voy a meter hoy, pero no es nada diferente, a lo que habéis hecho esta mañana, estoy aquí, y estoy aquí, no puedo estar ahí, no puedo estar aquí, y no puedo, vale, las líneas son las líneas, y eso vale igual para, Wynchun, para Arnis, lo que sea, sí, claro, parejas, hacemos las defensas, al suelo, Ganshaw, al suelo, Ganshaw, me quito, control de la mano, no es un bloqueo, control, el despeja, porque si no, mi mano se queda pegada, y vuelvo otra vez aquí, dos, tres, me quito, consejo, empezar a esta velocidad, de verdad, o incluso menos, sigue, sigue, esto es buena velocidad para empezar, pop, y él también va chequeando sus líneas, su posicionamiento, no, no, es quitarse, pensar que luego esto va muy rápido, no me da tiempo a hacer mucha fuerza, aquí, este agarre, ahí, fijaros que aquí estoy bien, aquí ya estoy mal, aquí ya no puedo, él ya tiene muy, ya no quiero ni pensar en esto, aquí estoy muy jodido, es aquí, es el agarre, cuando son agarres de esto, no hay que tener miedo a manipular la hoja, todos los agarres, agarres fuertes, todos los agarres vienen aquí, a trabajar sobre su agarre, el agarre está aquí, no está aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, también los pequeños detalles, son los que, lo que has dicho tú, es que no hay tiempo, es que no hay tiempo, es el cambio, es el trabajar el pequeño detalle, es lo que te da, y ya por preguntar por Lucía, entonces, el chiquete del sanguio, que a mí es un movimiento que me salía bien, por lo que veo no sale nadie, porque el de la vaga quiere matarte, no hace así, yo no voy a atacarte nunca así, yo digo, ¿qué? ya, ¿qué pasa? esta gestualidad tengo, muchos de esos he corregido, la mano izquierda es súper importante, es un trabajo en equipo, yo te cubro, vale, este es guardaespaldas, esto no es así, esto está mal, aquí está todo mal, esto es suyo, no, no, es mi arma, y la mano izquierda, si veis, está todo el rato, protegiendo la mano armada, no puede estar la mano armada sola, vale, entonces, primera acción para el de la vaga, ya que es el prota de nuestra peli, vamos a darle la primera acción, a él, estoy haciendo esto, vale, en un momento dado, bueno, lo hago primero y luego lo, bueno, sigue, ahí, ¿qué he hecho? una chorrada, extra mi ángulo de entrada, cambio el codo, se cuela, adentro, súper fácil, cambio simplemente el ángulo del codo, en dinámico, esto no hay quien lo pare, vale, por eso, el sistema es para el de la vaga, vale, ahora, trabajos, fijaros, esto cambia toda la angulación, él tendría que replantear toda la angulación de lo que está haciendo, es complicado, en el poco tiempo que tiene, uno sigue, aquí, interrumpo, agarro aquí, el pulgar, mal, mal, bien, solo hay un bien, y mil mal, aquí, ahora, esa mano me puede pegar, ¿no? sí, me voy aquí, y desarmo, sí, fuerza, intentar controlarlo, porque aquí ahora esto es de los dos, ahí es tuyo, aquí ahora es casi mío, pero si está en el suelo es de los dos, otra vez, la intención es tirarlo al suelo, no, quedárselo, quedárselo, o si lo tiro al suelo, le pego una patada, y salgo corriendo hacia la mano, y si lo coges con la mano, ¿cómo sería? desde aquí, tengo que envolver el antebrazo, hacia mí, él me puede pegar, puede quitar esta mano, quitarle, hacerme un bicho bola, y ahora desde aquí atacarlo, ¿vale? por eso protegemos siempre el arma. ¿Entonces el malenca no va a la hoja, va? al mango. No, no va a la hoja, la hoja, mira, me da igual, esto no corta, aunque fuera, va al plano, pero aunque fuera el filo, esto no corta, corta esto, pero la atracción, siempre llevo un cuchillo de verdad, para demostrar eso, el agarre no corta, la piel ahí, un poquito, pero no eso, el problema es el arrastre, entonces yo bloqueo el arrastre, una vez bloqueado el arrastre, ya puedo jugar aquí, ola que quiera, sobre la hoja, vale, entonces, uno, dos, arranco esto, estamos trabajando, buena distancia, pendiente de las dos manos, trabajo con las dos manos, esto no hay que decirlo, ¿vale? es lo que habéis estado haciendo antes, y entro ahí, ya está mi trabajo, yo voy a hacer eso, ahora, el que no tiene daga, vamos a hacer un desarme, muy sencillo, vale, bueno, no es muy sencillo, pero para probar ahí un poco nuestro timing, nuestra distancia también, ¿vale? el desarme es muy fácil, joder, es que no hay tiempo, vale, voy a aprovechar este ángulo, mano derecha, la izquierda sigue protegiendo, la derecha agarra aquí, esta chicha de aquí, es lo que llamamos el jamoncito, ¿vale? mano derecha, agarra el jamoncito, acompaño, y hago esto, ¿vale? tira, drill, estoy trabajando, pipipipi, pam, interrumpo ahí, pum, tiro de él, me alejo, problemas, aquí ya no hay tantos problemas, tengo que desequilibrarle aquí, no puedo desarmar aquí, necesito su equilibrio, además, si él tiene incluso fuerte su equilibrio, aquí no hay manera, pero aquí, vale, es mucho más fácil, relajado, 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 relaja, aquí no hace falta la fuerza, la puedo usar a mi favor, pero inicialmente no hace falta, esto te da estabilidad, defiende, ¿tú sabes dónde estoy? ¿dónde estoy ahora? No estoy, no estoy, eso es, no veo nada, tú sabes, una vez que estás de aquí, y desarme, sí, no le convence, además me hace otro, que es gracioso, desarme es súper sencillo, sí, al agarre, ataco al agarre, vengo aquí, y tiro del agarre, ya está, lo que aquí está bien, ya está mal, peor, horrible, muerto, vale, aquí tiene, mueve la mano, mueve el cuchillo, yo aquí no puedo hacer nada contigo, no puedo sujetar, pues ahora se aparece un poco más, no puedo, no puedo, voy a hacerlo bien, voy a tu agarre, ah, ya tengo el agarre, vale, ahí, presión, presión aquí del agarre, vale, y sale, para mí, pero no aquí, voy a hacerlo mal, ojo, cortame los brazos, no los brazos, los brazos, es lo más fácil para ti, relaja este brazo mucho, y empieza a cortarme los brazos, por mucho que yo quiera, hostia, hostia, no puedo, no puedo, me agarra esa muñeca, no, la muñeca, la muñeca, sí, pero, Le pongo aquí, hola me llamo, desde aquí, golpe, hay que calentar un poco la zona y ahora traemos aquí atrás, pero fijaros, ¿qué está pasando ahí? Aquí, el agarre depende de este gesto, si agarra la muñeca, yo puedo hacer esto, dedo, ahí no puedo hacer nada, ahora es un compi, le dejo que trabaje, me protejo, no me quiero acostumbrar a hacer las cosas aquí, vale, me protejo un poco, vale, hay miles de formas de evitar esto, hay contras de este desarme, muchas cosas se pueden hacer, pero no ahora, no viene el caso, vale, pum, aquí, pum, y eso, ese es su trabajo, ese desarme, va a salir un poco churro, ahora no pasa nada, vale, no hay tiempo para trabajarlo, y el mío, como el portador de la daga, este, vale, cambio el codo, pam, 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 ya está, fijaros, he llegado, he entrado, me protejo igualmente, todo el rato estoy protegido, no quiero que pase nada aquí, vale, huir de esto, ah, que bien he llegado, sí, bueno, no sirve de nada, vale, ya está, y sigo, dinámicos de trabajo, los estáticos no aportan a prácticamente nada, ni siquiera la parte técnica, vale, sistema dinámico, dinámico, o algo que ruede, que ruede, que ruede, que yo pueda estar una hora rodando con él, cuidao que voy, una hora rodando con él, sin hablar necesariamente, pam, ahí está, y ahora viene él, y seguimos, estoy mirando el reloj, llevamos aquí una hora, dos horas, yo estoy aprendiendo, antes de la distancia, puedo jugar luego a ir a por él, caminar, venir aquí, lo que sea, da igual, dentro de esto, ahora levanto y seguimos, no hablamos, venga, seguimos, venga, seguimos, y sigo trabajando, dinámico, 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 es lo más importante, o de lo que a mí más me ha aportado marcialmente, vale, y eso, para mí fue el winchun y el skrima, yo venía de otras cosas, de otros sitios, y fue como un cambio de, hostia, sí, muchas gracias, perdonad, chau, 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 chau.